Paleontólogos italianos desenterraron a Saltrio Venator, el dinosaurio carnívoro más antiguo del mundo. El paleontólogo Cristiano D'Alsasso y sus colaboradores Simone Mananucco y Andrea Kau examinaron los huesos del dinosaurio Saltrio Venator en el Museo de Historia Natural de Milán. En una fotografía sin fecha obtenida por Reuters, los investigadores dieron este miércoles ¿Qué? ¿El Saltrio Venator? Sanellay medía unos 7,5 metros de largo y pesaba al menos una tonelada, lo que significa que cuando vivió a principio del periodo jurásico, fue el dinosaurio carnívoro más grande. Su desaparición también es digna de mención, ya que después de morir, su cadáver llegó de alguna manera hasta el mar y se hundió en el fondo, donde fue depredado durante años por numerosas criaturas marinas, antes de fosilizarse, dijeron los investigadores. Los huesos tienen marcas dejadas probablemente por dientes de tiburones y peces, así como signos de alimentación por parte de invertebrados, como erizos de mar, y pequeños agujeros, al parecer, dejados por gusanos marinos. Esto es absolutamente único, dijo el paleontólogo Cristiano de Alsazo, del Museo de Historia Natural de Milán, quien dirigió la investigación pública de la revista científica Pergi. En literatura científica se mencionaba algunos huesos de dinosaurios depredados solo por animales terrestres, como otros dinosaurios y más raramente insectos, al menos tres tipos de animales marinos dejaron esas huellas en los huesos del Saltrio venator, añadió. El Saltrio venator, cuyo nombre significa cazador de Saltrio, combinaba rasgos de dinosaurios carnívoros primitivos con los de otros más avanzados, anticipó la llegada de dinosaurios depredadores aún más grandes que vivieron más tarde en el Jurásico y Cretácico. El animal era bípedo y tenía cráneo de unos 80 centímetros de largo y dientes cerrados, poseía patas con cuatro dedos, tres de las cuales tenían garras, y tenía unos 24 años, lo que significa que aún no había crecido del todo. Según los investigadores, vivía en un entorno costero similar al caribeño, y probablemente cazaba dinosaurios herbívoros y tal vez dinosaurios carnívoros más pequeños. El fósil fue descubierto en 1996 en una cantera cerca del pueblo de Saltrio, unos 80 kilómetros al norte de Milán, en la región italiana de Lombardia. El proceso de extracción de los huesos fue arduo debido a la dura roca circundante.